En abril estará lista la construcción del nuevo edificio de la Universidad Nacional Campus Pérez Celedón, que ya lleva un 96% de avance. Sin embargo, aún no se sabe cuándo se recibirá y menos cuándo se comenzará a utilizar. Esto se debe a los atrasos que se tienen en el tema de la conectividad. La crisis de contenedores hizo que la empresa no pudiera tener listo el material que se requiere, por lo que se hablaba que hasta septiembre se podría estar recibiendo. Ante esta situación, las autoridades universitarias, en conjunto con la empresa contratada, están buscando alternativas para hacer uso de las instalaciones ya en el segundo ciclo lectivo de este año. Bueno, siempre hay soluciones, justamente estamos en este espacio aquí para buscar una pronta solución, porque es de nuestro interés en la Universidad Nacional poder contar con este edificio en el plazo establecido y estamos haciendo todos los esfuerzos para que así sea posible. La infraestructura, como se puede ver, ya está terminada, a decir verdad, para el otro mes ya va a estar finalizada, porque el informe que nos dan es que ya está a un 96%. Entonces, faltan algunos detalles que son más técnicos y tienen que ver con componentes de conectividad que han escaseado a nivel mundial por la crisis de transporte y otras cosas que se han dado. Sin embargo, esperamos resolver esa situación y poder utilizar las instalaciones para el segundo ciclo lectivo de este año. Es una alta inversión aquí, alrededor de 5.200 millones de colones. Tendrá tres pisos donde habrá dos aulas para grupos de 40 estudiantes, tres laboratorios de idiomas, tres laboratorios de informática, la biblioteca, la parte administrativa y la soda. Por lo que darle uso pronto es importante, de ahí que no se espera que sea hasta septiembre que se reciba, sino mucho antes. Bueno, estamos procurando que no sea así. De hecho, los ingenieros y las personas encargadas en la Universidad Nacional están haciendo todo lo posible para que esto sea en el menor plazo posible, lo cual yo confío que así será. Sí, porque vamos a tener un edificio nuevo, pero sin poder utilizarlo. No, pero no vamos a hacer así, vamos a tenerlo en tiempo para que precisamente podamos tenerlo abierto a la comunidad estudiantil en el plazo que hemos establecido y que así confiamos, ¿verdad? Ya sería una situación extrema, la cual digamos que no pudiésemos cumplir, pero precisamente estamos buscando los mecanismos para poder cumplir en ese plazo y no tener ninguna demora porque no es nuestra intención. Este proyecto se ha gestionado y se ha visualizado durante años. Precisamente en esta etapa fue donde se materializó, pero es el esfuerzo de muchas personas y sobre todo un esfuerzo presupuestario que se hace para que en la región Brunca tengamos un edificio pertinente y diría yo que responda a las necesidades educativas de la región. ¿Cuánto sería la inversión en este caso? Estamos hablando de casi, con todo el equipamiento y demás, casi 10 millones de dólares. Cabe indicar que también en el campus generaleño se llevó a cabo el acto inaugural del curso electivo 2022. Este año el CONARE, que es el Consejo Nacional de Rectores, que es el que alberga todas las universidades públicas de nuestro país, declaró el año 2022 como el año de los territorios y las comunidades y la Universidad Nacional ha decidido que el campus de Pérez Celedón sea el anfitrión de la conferencia de inauguración del ciclo electivo 2022 y vamos a contar esta tarde con acompañamiento de muchos colegas de los distintos campus de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional tiene ocho campus alrededor del país y hoy estamos aquí muchos colegas para poder desarrollar esta conferencia que esperamos sea también de recibo para toda la comunidad de Pérez Celedón. Este campus tiene 1,106 estudiantes.